¡Hola, hola amigos de El Tapadón y bienvenidos una vez más acá a nuestro canal de YouTube! El canal de El Tapadón, el primero, el único, el grande y el original dedicado de arqueros para arqueros trayendo para ustedes la esperadísima cuarta fecha de nuestra batalla, campeonato interno de batalla de porteros jugado en el mes de noviembre del 2020. Que sea la cuarta fecha quiere decir que estamos hablando de la última fecha regular que jugaría este grupo, el grupo de los días lunes. Hoy es lunes 23 de noviembre y espero que lo que vamos a ver a continuación les guste tanto como a mí. Si recuerdan bien, en el video anterior la tabla quedó de la siguiente manera. Pues bien, todos esos puestos que se ven allá arriba hoy se la jugarían para efectivamente ir por el campeonato. Sin nada más que decir muchachos, ¡comencemos el video! Si estuvieron atentos y prestaron atención al video anterior, se habrán dado cuenta que incorporé el marcador para el partido que se estaba jugando. De esta manera podremos ver mejor cómo se va desarrollando el encuentro y podremos tener plena claridad de quién va ganando. Pasemos a continuación a ver el primer partido del día. 1 a 0. ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, balón! Quedan 10 segundos. Últimos 5 segundos. 4, 3, 2, 1. ¡Vamos, mira! 5, 3, 2, 0. 5, 3, 2, 1. ¡Lebastía la batia, 330, 2, 3! ¡No hay ganas de! ¡Bien! Fue superadebastiano. ¡Vale! ¡Bien! Uy, sigue a cero esto 1-0 2-0 2-0 1-0 1 minuto cumplido Te juego, te juego Salió de acá 2-0 3-0 3-0 3-0 3-0 4-0 Esta es la última fecha La última fecha regular 5-4 3-2 1 3-2 Ganas Fernando 3-1 3-0 Diego Ayala, Francisco Estudillo Pelotea Nicolán Morales 2 minutos ¡No! Ya sabes cuál es el punto de él Ya, hermano Puedo cero ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Míralo! 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 ¡Eh! ¡Juegue! ¡Vamos, Diego! ¡Juegue! 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 ¡Bien! ¡Ahí está muy atrás! ¡Juegue! ¡Despacho! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Eso! ¡Buenas manos! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ahí llegó! ¡Míralo! ¡Cuatro! ¡Brazo! ¡Ay! ¡Me juego, juegue! ¡Ahí no le dolen al pie, vos! Se le pasó, vaya. Te salió a los monos de Navarro, Montoya. ¡Cinco por diez! Cinco. ¡Dale, Diego! ¡Dale, dale, dale! Quedan diez segundos más en alargue. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Buenísima! Le voy a pegar de primera, pero esta es la espera. Salió de la gancha. ¡Venga, Diego! ¡No! ¡No! ¡No estás haciendo el casalino! ¡No estás haciendo como vos! ¡No estás haciendo como vos! ¡Cánsalo por lo mío! ¡Tíres! ¡Está dejando a Navarro! ¡Seis! ¡No creo que está arreglando! ¡Último diez segundos de alargue! ¡El presidente ha llegado! ¡No! ¡Qué buen chile! ¡Y este que está acá! ¡Dime, pero tenés! ¡Siete! ¡Como estábamos! ¡Digo Rival! 5, 4, 3, 2, 1 Gol ¿No cuenta ese? Otras, otra ¿Vale? 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 Nicolás Morales ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡La recupera! ¡Eso! ¡Vale, Nicolás! ¡Por arriba! ¡Ajá! 1-0 ¡Te escudíes! ¡Vale, dale! ¡Llegón, dale, dale! ¡Vale, dale! un balón allá le puede pegar de primera 1-1 el juego le puede pegar de primera ahora supera el general te digo malo 1-1 esto un minuto cumplido buena con la uña vuelen ahora ganá hay 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 ¡Bien! ¡Cambio! ¡Juego! ¡Hasta con la cabeza trabaja este caro chico! ¡Muy bien! ¡Está en juego! ¡Buena! ¡Bien Edu! ¡Bien, Guadon! ¡Qué buena, Guadon! ¿Por qué? ¡Ah! Porque el Guadon de allá se llama Eduardo! ¿Onde está el Guadon que está allá? ¡Bien, Guadon! ¡Ah! ¡Buenas! Ponte la uña porfa No, no, que se desinfla Dale balón al Peña 1 Al otro 5 5 4 3 2 Última jugada Espate a 1 Muy bien Jorge ¡Mueva! Bastiana Aguirre contra Francisco Astudillo Se asegura casi en primer lugar ¡Mueva! ¡Buena! ¡Te juego! ¡Te juego! ¡Esta es la espera! ¡Esta es la pegarra! ¡Buena! 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 ¡1-0! ¡Balón! ¡Balón! ¡Bueno! ¡Balón!Impós WQ! ¡Wow! ¡Uno, uno! 2-1 1 minuto recién cumplido 3-1 4-2 4-2 4-2 4-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 6-2 6-1 6-3 7-3 7-3 7-3 ¡Arriba! 5, 4, 3, 2... ¡Gana Francisco, 4, 3! Fabián Farías, Eduardo Torres ¡Un segundo minuto! ¡Ajá! ¡Le desmena a la cara! ¡Esta es el segundo recién! ¡Ché! ¡Dos cierra perdón! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Haz! ¡Oh! 1 minuto recién 2-2 3-2 3 segundos sumo 5 segundos 4-2 tranquilo hombre salió, salió se juega el tiempo extra 5-4 3-2 1 gana Eduardo 4-2 y gola Morales, Bastián Aguirre 2-3 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 2-3 1-2 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 2-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 de día lunes. Como le mostré en el principio del video, la tabla de posiciones estaba de la siguiente forma, con Francisco Estudillo, Bastián Aguirre y Fernando Bravo dominando los tres primeros lugares. Pues bien, finalizados los partidos del día de hoy, la tabla se modificó de la siguiente manera. Francisco Estudillo mantendría su primer lugar sin problema alguno, con una impresionante racha de ocho partidos jugados y ocho partidos ganados, es decir, absolutamente invicto. 35 goles a favor y apenas ocho goles en contra. Bastián Aguirre mantendría su segundo lugar por un estrecho margen a pesar de perder sus últimos dos partidos. Y Fernando Bravo quedaría en tercer lugar con apenas un punto de diferencia. Finalizados ya todos los partidos del grupo, lo normal sería premiar como campeón a quien resultó primero en la tabla general. Sin embargo, este año teníamos un pequeño gran problema. Y es que no solo tenemos un grupo de competidores, sino que eran dos. Tuvimos gente compitiendo entre ellas los días lunes y otro grupo absolutamente independiente compitiendo entre ellos los días martes. Por lo tanto, sumando y restando sería bastante extraño tener dos campeones en paralelo, uno de día lunes y otro de día martes. A pesar de que son grupos distintos, a finales de cuentas el taller es el mismo para ambos grupos. Y como dice el dicho, campeón debe haber uno solo. Por lo tanto, luego de conversarlo con los muchachos buscando sumarle más emoción y justicia al campeonato, llegamos a la siguiente conclusión. Se van a seleccionar los cuatro mejores jugadores del día lunes y los cuatro mejores jugadores del día martes. Para jugar entre sí un octagonal de eliminación directa en un día neutral, con cuartos de final, semifinal y una sola gran final de donde podamos sacar al gran campeón absoluto del año 2020. Es decir, sumando y restando los clasificados del grupo de día lunes, para la gran final serían los siguientes. Primero, Francisco Astudillo con sus 24 puntos. Segundo, Bastián Aguirre con 15 puntos. Fernando Bravo con 14 y Nicolás Morales con 13, cerrando el grupo de clasificados. Para seguir sumando un poco de justicia con quien resultó primero, en el día lunes dejaremos a Francisco Astudillo como cabeza de serie del sorteo a realizar una vez sepamos quiénes son específicamente los clasificados del grupo de día martes. Recordemos que esto lo veremos en el siguiente vídeo. Y bien muchachos, teniendo ya los clasificados listos para la gran final, finalizamos aquí los vídeos del grupo de día lunes. Sin antes dejarlos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal, le den like obviamente y compartan entre sus amigos para que podamos seguir creciendo como canal. No se olviden que tenemos un Patreon donde podrán colaborar con nuestro canal para que podamos seguir creciendo. El próximo vídeo estará online en un par de días. Denle click a la campanita para que les llegue una notificación apenas lo subamos. Ahora sí que sí, sin nada más que decir, cuídense muchachos, nos vemos más adelante y chavela. Que no les hagan goles. Chau, 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 chau. Nos vemos en la próxima. Atentos a lo que se viene al canal. Chau, chau. Chau.